Masaje vietnamita y tiene beneficios desde la subida de peso, salen más rápido del hospital, menos retinopatía y lo más importante, hace una muy buena relación entre papás y bebé. Comenzamos con el primer paso de la espalda, cuello y homoflatos. El cuello y los homoflatos se comienza con un movimiento cruzado, donde las manos tocan toda la espalda hasta la mitad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. El segundo paso es una mano a un lado de la espalda y el otro a otro lado de la espalda, es decir, la espina dorsal y ponemos una mano acá y la otra mano al otro lado y bajamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y volvemos a subir. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. El siguiente paso se comienza con los dedos de las manos alrededor de la espalda del bebé y movimientos circulares paralelo a la espina dorsal. Comenzamos movimientos así. Y volvemos a bajar. Finalizamos con el último paso de la espalda que son los homoflatos y los brazos. ¿Sí? Es muy sencillo. Se ponen las dos manos acá al lado de la espalda y vamos abriendo y haciendo el movimiento siguiendo los brazos del bebé hasta que llegamos al final de los brazos. ¿Listo? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Empieza con la parte inferior del pie y vamos subiendo hasta la parte superior de la pierna. En este momento subimos y volvemos a bajar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y comenzamos con la otra pierna. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y después lo hacemos con las dos manos simultáneamente. Comenzando de acá abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. La última parte del masaje de boca abajo que es la cabeza. Vamos a estimular cada uno de los hemisferios. El hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo de la cabeza. Y la parte occipital que es esta parte trasera de la nuca. ¿Cuál es el movimiento acá? Tenemos con toda la mano cubrimos el hemisferio derecho o izquierdo del bebé y es un movimiento que va a circular así y termina en la parte inferior de la oreja. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cuál es la idea? Hacer movimientos con los brazos para empezar a estimular la parte de desarrollo motor grueso del bebé. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Igual tenemos acá el pie y la idea es que con la rodilla llegue a la parte inferior del abdomen. Entonces comenzamos acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hacemos ese movimiento con un pie y con el otro pie y después simultáneamente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Acá estamos haciendo como si estuvimos en el gimnasio. El pecho y el abdomen. El pecho sirve para desarrollar toda la parte de respiración, sobre todo en niños que tienen oxígeno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. El cruzado que es así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Comenzamos acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces cada vez que tenga gasecitos uno le puede hacer este movimiento. Tocarlo así. Falta el último paso del estómago que es la evacuación. Tenemos acá este movimiento. Vamos a acabar con la parte, la última parte del masaje que es la cara. Porque se deja al final. Porque es la parte que de pronto les molesta más a los niños. Pero ayuda bastante a la estimulación. Que vamos a estimular toda la parte de la boca. ¿Por qué? Para que ellos puedan succionar mejor. Los vesprimatros tienen gran dificultad para succionar. Y vamos a hacer todo un masaje alrededor de los ojos. Que eso apoya también todo el proceso de no tener retinopatía. Esto es una terapia de masaje completa. Tiene unos grandes beneficios para el bebé. Se sugiere comenzar una vez al día. Y a medida que el niño vaya tolerando más. Se hacen todos los pasos de los masajes. Y finalizamos haciéndolo una vez. Y después dos veces al día. Ojalá se pueda hacer lo más continuamente posible todos los días. Hasta que el bebé cumpla sus 40 semanas. Música 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 Música